En la familia creo que aquí en México es complicado porque vienen muchos temas sociales, de tabú, religiosos, que a veces es algo generacional, que a veces con nuestra mamá no se dio esta plática y de mamá a hija pues tampoco pasa esta plática, pero creo que una estrategia muy buena es, pues por una parte hacer conscientes a las mamás, mamás de adolescentes, tías incluso, que es algo que tiene una importancia muy grande y que bueno, si a veces esta plática no se puede dar directamente en casa, sí pueden buscar apoyo, por ejemplo, de un profesional de la salud, en mi caso yo soy ginecóloga, entonces afortunadamente he tenido mamás que llevan a sus hijas porque tal vez ellas no encuentran la manera, aún no tienen los medios de llevar bien estas pláticas de menstruación, de sexualidad, de métodos de planificación.